que vamos a tener que partir un par de caras no no gente con la calma con la calma que se hace hoy mirar hoy voy a hablar brevemente del tweet polémico es que es un poco un poco fuerte los puntos de la gente a los que llega que es increíble vale chavales a ver básicamente y me cortáis básicamente chavales estaba yo tranquilamente trabajando como ya sabéis que soy una persona responsable y estaba en una con el trabajo por skype etcétera no voy a decir que no estaba haciendo caso veo una notificación vale y yo es que soy un stalker me gusta enterarme de las cosas que ve a leer a retweet y todo eso y vi una notificación os lo voy a poner todo viene a partir de aquí un tweet sin ánimo de ofender a nadie de de future han sacado una colección de una ropa de marca no sponsor ni noat que ha hecho una colaboración con league of legends han sacado estos pantalones conoces a un chaval y en la primera cita aparece con esto que haces y aquí es donde viene el hate y lo lees la cuenta oficial de league of legends en españa pone esto asegurarme de que no es main jazz o este tipo de tweet gente ya lo he dicho muchas veces hace que se le meta mucha mierda a la gente que juega a jazz o muchísima no solamente es este este tweet es todo hay un meme con jazz o de que la gente que juega a jazz o es retrasada va a ver retrasada entran por decirlo de alguna forma sabes todo el mundo que juega a jazz o pum le meten flameos a tope igual la gente no se ha enterado lo sabéis de sobra cuando alguien dice que es me ya su pum le meten mierda porque sé esto diariamente me llegan comentarios de gente en youtube diciéndome porque ya sabéis que yo juego jazz o que tengo un canal de jazz o y claro como yo subo jazz o y soy objetivo con que una persona no debería ser insultada por que juegue un muñeco en un videojuego me llegan diariamente comentarios de gente diciendo que ha dejado de jugar al campeón porque cuando lo pique a pum insultado bueno y es que vosotros lo veis en las partidas en el stream cuando yo juego jazz o y voy 0 1 me echan una bronca increíble incluso cuando voy ganando mi equipo me mete muchísima mierda va y me insulta a fuego y no me digáis tonterías de que por cómo funciona el campeón te insultan una mierda no es así y si piensas eso es que no te da la cabeza cuando tú estás jugando jazz o te meten mierda porque juegas jazz o pero porque está el meme de meterse con jazz o me estáis diciendo en serio que jazz o es diferente a ted oa talón oa mil putos campeones que se echan encima de alguien e intentan matarlo y si pueden bien y si no por mal es como si me dices odiamos a los mail y sin porque más o menos es algo parecido no en plantean una q tú tienes la posibilidad de tirarte para adelante y meterte entre cinco tíos lo haces sí o no lo que tú quieras pero al final es lo mismo que pasa como es jazz o boom flameo a tope para que tengáis esto claro mirar lo facilito que me ha resultado sección de comentarios de youtube que dice la gente que tiene menos 20 de q esto que os pongo aquí porque salen tan pocos resultados poniendo esta palabra esta es la gente que insulta a los main jazz o este es el nivel de la gente que insulta a los main jazz o sale muy pocos comentarios porque yo voto la mayoría pero algunos pues habéis visto que se me escapan porque voto los comentarios porque no quiero que mi comunidad sea una mierda os lo he dicho muchas veces este tío pone gaiso boom bloqueado así facilito no puedes comentar nunca jamás mirar todos los que hay y no voy a enseñar más porque porque paso no hace falta que enseñe más esto es diariamente qué pasa que bloqueado a pincho yo quiero que en mi comunidad la gente diga juego jazz o boom y punto que puedas decir que juegas jazz o vale el problema que hay es que con este tipo de tweets o con este tipo de comentarios que hacen otros youtubers o influencers del league of legends como queráis llamarlo cuentas oficiales me han pasado tweets por ahí todo porque la gente se ha enfadado bastante cuando ha visto esto me ha pasado de de amazon university no sé qué hostia metiéndose con los main jazz o yo no entiendo nada es como obviamente 500 me gusta chavales meterse con jazz o da interacciones yo juanito 28 puedo meterme con jazz o ganar interacciones pero no sé cómo de bien está que la cuenta de río de españa se meta con jazz o cuenta de río de españa tiene muchos detalles conmigo me ha dado mucho de tweets me ha dado mucho me gusta me contesta cosas siempre que les envía un mensaje privado me lo han contestado ya sabéis que tengo el partner o sea yo tengo problemas pero creo y ojalá alguien de río que escuche esto creo que no está bien hacer esto obviamente no es un colectivo que les están matando está claro pero es un colectivo que por jugar un puto personaje del juego para desestresarse o jugar a lo que sea le están jodiendo hay un tío que tiene sus problemas y sus movidas bajo una partida al dol para pensar en otra cosa y que haya su y le empiezan a insultar ese tío no se lo va a pasar bien en tu juego y tú quieres que se lo pasen bien en tu juego estos comentarios no deberían hacerse y menos de una cuenta oficial y por qué os digo esto igual pensáis que estoy exagerando yo voy a enseñar esto vea que ha hecho vea para que no lo sepa es mi pareja vivimos juntos y ella ha visto los comentarios que me ponen en el en el canal de youtube ha visto la cantidad de gente que me insulta a mí pero bueno yo estoy acostumbrado por jugar ya su ha visto streams ha visto vídeos ha visto todo vale entonces qué pasa pone esto normalmente no pondría nada pero qué pasa como lo les expone muchos comentarios de este tipo y ahora voy a enseñar algunos más de hecho lo voy a enseñar ahora para que veáis que no estoy engañando lo des ya su primero este el que os enseñó 12 de enero mi hijo está bien señora su hijo tiene 153 campeones disponibles y ha elegido semillas hay más es oficial ya podremos quejarnos de ya su también en el móvil aquí sólo salen los destacados obviamente habrá más pero no se ven el tema es que quieres meter es una broma y ya está esto es una broma no hay que ponerse en plan mal no qué pasa sólo te metes con ya su es una broma a broma de otros puntos campeones no qué pasa sólo puedes hacer probar con ya su porque si no coño estás hinchando mirar se afecta a la gente que me ha contestado una persona diciendo esto hace un mes él lo les puso algo señora tu hijo no está bien cuando salió el móvil ya podéis quejaros de ellas son el móvil se supieran la puta mierda que pasamos los mayas o y ellos lo alimentan es que tiene razón o sea es verdad lo que está diciendo este señor de verdad por piquear un puto personaje del juego no está bien que te insulten coño obviamente los insultos están mal lo les no quiere que insultéis a nadie pero es una bola que se va haciendo más grande cualquier cosita que le que le pongas en la bola le va mal y ahora mismo es una bola gigante que pasa por delante de todo metiéndose con todo el mundo por favor es que voy a enseñar el tuit de vea vale voy a enseñar las respuestas al tuit de vea básicamente vea lo que ha dicho como sabe que se meten con jazz o todo el trato alimentemos el odio por jugar un campeón del lo que absurdo soy de verdad a ver vea se ha calentado lo de que absurdo sois a ver estás calentado vea bueno no pasa nada vea ha dicho lo que había que decir obviamente estoy de acuerdo con esta parte esta parte igual es un pelín calentada tampoco mucho eh daos cuenta que este tuit es después de jugar ya su y que la hayan insultado ha quedado 5-0 y aún así la han insultado ha habido comentarios en plan ven ya su a ver este no lo no pero me toca de cerca y no es agradable que siempre salga la broma que acaba en típico ya su cero día o cuando no directamente se acabe en un insulto probablemente haya sido exagerado pero si de verdad es una broma que diversifiquen e intenten no crear toxicidad muy bien dicho vea vea eres mi heroína vea tilt y ahora mirar lo que dice igor mirón que obviamente no vamos a meter a nadie vale pero es un streamer o un intento de streamer con dos seguidores vale sin más igual es que tiene lo que se merece no cállate boba antes era temo y ahora es ya su que más da son memes y hay que reírse cago en todo hay que reírse genial cállate boba tu puta madre eres imbécil porque tienes que decir ese tipo de cosas no tiene sentido como que cállate boba o sea veis lo que pasa porque alguien demuestre que es men ya su o que juega ya su que le dicen cállate boba parece normal obviamente sale aquí una persona con dos dedos de frente dicen el bobo eres tú cada uno opina lo que quiere sin faltar y es un meme muy malo y no juego ya su una respuesta totalmente buena sin meterse con el tío que le acaba de insultar ni meterse con nadie que le dice otro tipo de persona que se alimenta de contenido de meterse con ya su que te calles los putos cojones y otro gilipollas le dice tasca por decir esto por decir que te calles los putos cojones dices tasca que te calles los putos cojones solamente por decir eso el tasca es decir mira soy un puto señor eres gilipollas y solamente he dicho el bobo eres tú porque podría haberte puesto hasta arriba que te calles los putos cojones 4 me gusta veis la cantidad de hate que tiene el campeón y la cantidad de gente que está de acuerdo con esto seguimos pero la revivís soltó un chiste solo tipo de comentario normal ahora estaréis pensando claro seguro es que vea es una influencer vea tiene una cuenta que no tuitea tuitea gatos tiene 117 seguidores y ya está no es como no es que le han contestado mucho porque es alguien que tiene mil millones de sus de seguidores no entonces dice este tío pero la revivís soltó un chiste solo decir eso no está mal el tema no es el chiste el tema es el cúmulo de chiste que lo haga la cuenta oficial y que el chiste lo que está haciendo es propiciar que se sigan metiendo con la gente que juega yazo no es un chiste obviamente ha contestado porque ha contestado podría haber contestado a este tuit podría haber contestado al tuit del wild rave de los 150 y pico campeones podría haber contestado muchos tuit que pasa que la gente se piensa que es solamente por este tuit eso es lo que pasa muchas veces no yo baneo a alguien en el chat y se piensa que es no gelba es que me han baneado porque he dicho que debería saber que comprar la sanguinaria no te baneado porque lleva tres putos meses diciéndome que compres sanguinaria que juegue uno contra uno contra ti eres malo mil cosas no te baneado por el último comentario ni ni vea puesto este tuit por el último tuit sino por todos los anteriores y porque sabe lo que hay que más ven ya su detente imagínate no entender que es una broma todos igual es una broma comentarios como este son una broma no es una broma coño si le está afectando tanto a la gente no es una puta broma coño para seguimos es una broma pues mira como os lo tomáis para que sea una broma que te callen los putos cojones hasta esto ha llegado bien hecho no claramente es una broma por el típico meme de los menjas o no tienes por qué ser tan absurda es una broma pero te llaman absurda en la puta cara y ya está vale si te ofende un meme tienes que ser menjas o vale seguimos metiéndonos con los menjas o vale ok mirar este vale este tío no voy a abrir su twitter vale porque igual hay pollas este tío es tan tóxico que ni siquiera me salía la respuesta le ha contestado a vea y ni siquiera le salió la notificación seguramente lo único que haga es meter mierda a todo el mundo que ha puesto una foto formulario para ofendidos en redes sociales soy un idiota tú sí que eres un idiota imbécil y otro le ha hecho gracia sin más chavales quería comentaros esto porque no tiene puto sentido que la gente le insultan diariamente pero de verdad en español y otro en lata cualquier cuenta oficial o youtubers es que lo hacen muchísimos youtubers y es que no me quiero meter con nadie dios tengo muchos ejemplos hay uno que va a pincho no quiero que me echen por favor triot en español yo que sé que vos otros os preocupáis por la comunidad y no a los youtubers que se meten con jazz o les suele apoyado que yo haga un vídeo que hable en stream o lo que sea por favor sé que son interacciones pero bueno es que da igual creo que esto no debería ocurrir y estoy 100% seguro que estáis de acuerdo así que por favor entre todos intentar que porque alguien juegue un campeón no se le meta mierda que tiene cero sentido la gente juega para pasárselo bien para olvidarse de sus movidas no tiene sentido que se ponga a jugar un juego y le metan basura por estar jugando lo que sea porque la gente lo pasa mal yo he tenido muchos comentarios de gente que le afectan las cosas que tienen un día malo y han estallado a llorar es que a mí me lo dicen gente o sea me han insultado y coño a la gente le afectan las cosas de forma diferente a mí obviamente no me afecta que me digan menyasu porque llevan cinco años diciéndome pero la gente tienen mentalidades más débiles y más fuertes cada persona es un mundo no debería ocurrir esto los menyasu no somos un colectivo que nos maten pero coño es injusto y la gente lo pasa mal ya debería parar habrá gente que le haga gracia el chiste del menyasu pero no puede ser que sea cebarse a pincho si es chistes haz chistes de todo el mundo hostia coño si sólo se meten con los menyasu es que es la verdad luego te meterás con los meniones que son la misma gente y luego te metes un poquito con que quizá los men reben o los men y igual así puede ser no sé pero en comparación te metes a huevo con los menyasu pero a huevo qué cansado estoy gente es lo que os digo gente los chistes deberían ser graciosos y lo estoy poniendo vosotros vale chavales os traigo una exclusiva a una invitada especial vale la hemos invitado para este programa exactamente quiere decir algo que yo creo que se ve claramente el odio que genera porque es lo que te has dicho o sea yo no tuiteó nunca solamente retuiteó cosas que me hacen gracia y ha insultado mazo de peña se ha bloqueado como tres o cuatro personas y no entiendo ni por qué porque está defendiendo a los menyasu muchas gracias y sin más chavales dejadme en los comentarios que opináis que os asuma y ya tomad por culo os metéis conmigo pum me dais pasta que os den por culo, dejadme en los comentarios que opináis chavales, si se han insultado alguna vez por jugar Yasu, dejadmelo abajo en los comentarios dejadme un like y nos vemos, bye